En medio de un total hermetismo llegaron al centro de investigación forense de la capital Azuaya los cuerpos de las dos jóvenes argentinas asesinadas en Montañita. Esta presencia obedece a la disposición dada al director del centro forense para que se realice una nueva necrosia a los cadáveres asignados con los números 337 presumiblemente María José Coni y 350 presumiblemente Marina Menegazo. Personal asignado para esta diligencia se concentró en este centro forense. Se conoció que la llegada de los cadáveres a este lugar obedecería a que este cuenta con un cromatógrafo para análisis de líquidos y gases, equipo único en el país. Apenas un funcionario descueta informaciones sobre la presencia de los cuerpos y de las diligencias hechas. Luego de 10 horas de espera, todos los funcionarios salieron sin dar declaraciones. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.